Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 7 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8 y 10 de la mañana, hora española, 2 y 10 de la madrugada, hora de Nueva York. Y como se suele decir, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Ayer terminamos mal y hoy pues empezamos mal. Las bolsas europeas vuelven otra vez a la baja, los bonos nos están matando, los bonos nos están matando y rematando. Y es que miren otra vez cómo está el boom alemán, menos 0,42%. Y eso que parece que no van a poder subir mucho los tipos, con todos los datos pésimos que estamos teniendo en Europa. Vuelvo a advertir, ojo con los políticos, ojo con los comentarios de los políticos, quitando la importancia al parón económico que estamos empezando a tener en Europa, en casi todos los países importantes, que parece que es bastante serio, provocado por las alzas de los tipos de interés. Pero los bonos están que no las tienen todas consigo con la inflación, con la lluvia de deuda que emiten, con la subida del petróleo. Hoy está bajando un poco, menos 0,35 hasta 87,23, pero está en niveles muy altos. En fin, y tampoco las tienen todas consigo, pues con las subidas, todo el mundo cree ya que estamos en niveles de claro error de política monetaria, seguir subiendo en Estados Unidos, pero nadie las tiene todas consigo. Y bueno, ahí están los bonos, un día más machacándonos, a fuego lento, todos los días igual. DAX menos 0,37 y cuidado, cuidado, porque sigue ahí al borde del abismo, pegado a la media de 200, el Eurostox está por encima, no le queda mucho margen ya. Veremos qué pasa. En divisas, sigue el dólar que no cede, aunque hoy sube poquita cosa, sube 0,04% contra el euro, 0,10% contra la libre, contra el yen está bajando 0,18%, sigue niveles muy altos, 147,45%. Vuelvo a recordar que están ya saliendo por todos los sitios las intervenciones verbales de la Reserva Federal, avisando de que van a intervenir en breve. Ya saben, la intervención sería vendiendo dólares y comprando yenes. El bitcóin está plano en 25.766, los bonos, como ya hemos dicho, sigue el machaque, menos 0,39 y los bonos americanos están planos, pero ayer tuvieron un muy mal día, que asustó a las bolsas y en este momento la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años del Tesoro está, las notas del Tesoro a 10 años están en 4,29% de rentabilidad. Y Wall Street sigue sin levantar cabeza, ayer tuvimos bajadas bastante fuertes y hoy volvemos a caer, menos 0,26% el SP500, menos 0,42% el Nasdaq, menos 0,33% el Russell y el oro prácticamente plano en 1942. El gráfico del SP500, como dijimos ayer, se ha deteriorado mucho, claramente ya ha perdido la media de 50, no va de falta esperar a las dos velas, ya se ha metido muy por debajo, esto está capito y estamos pues otra vez a la altura del Kiyun, que es un soporte muy fuerte, ya saben cómo funciona esto, si ha hecho una subida falsa por encima del Kiyun y ahora se volviera a meter por debajo sería muy mal asunto, pero de momento hoy tenemos el primer soporte clave, 4,348, y si no se para ahí, muy fuerte en la media de 100, 4,388, y si no se para ahí, pues irá a la media de 200. Y ese puede ser, como decía hoy Datatrek, decía, es que no sabemos muy bien dónde buscar un mínimo invertible, pues ese podría ser uno, esa media de 200, zona 4,250, donde confluyen un montón de niveles técnicos. Pues Datatrek lo que aconseja es fijarse en el VIX, dicen que ellos creen que se estaría en un mínimo invertible si el VIX llega a subir al entorno de 20. Dicen que el mercado de Estados Unidos cayó ayer, entre otras cosas, porque el dato de ISM de servicios fue muy fuerte y eso hizo temer que la Reserva Federal pues pudiera subir, tipo el Medami que no, me da a mí que eso es una excusa, porque luego durante la tarde, como ya comentábamos ayer en la web, se leyó el libro BASE de la Reserva Federal, y el libro BASE no pudo ser más claro. Es uno de los libros BASE, ya saben que es una colección de anécdotas que recopila, anécdotas económicas que recopila la Reserva Federal antes de sus reuniones, para basarse un poco, tener datos, la reunión es el día 20, y en esa colección de cuestiones económicas que habían recopilado, pues se veía que la mayoría de distritos hablaban de bajo crecimiento económico, de debilidad en el empleo, ojo, de debilidad en el empleo, eso que el dato de empleo oficial tanto se niega a reconocer, en el libro BASE sí aparecía, y hablaban también de precios claramente a la baja. Es decir, justo lo que estamos defendiendo desde esta modestísima tribuna siempre. Pero el mercado no le hizo caso. Luego, a mí me da la sensación de que las caídas de ayer, pues tenían otro tipo de enjundia, y esa enjundia podía venir de las fuertes bajadas de ayer de Apple. Apple terminó muy mal ayer, y todo por esos comentarios del gobierno chino, diciendo que iban a prohibir el uso de los iPhone para los funcionarios chinos, y esta noche se ha empeorado la cosa, porque ya ven el daño que le hizo Apple, que terminó con un menos 3,58% de caída, pero es que esta noche han empeorado las cosas, porque ahora dice el gobierno chino que va a extender la prohibición de usar iPhone a todas las empresas y organismos estatales. Ya tengan en cuenta que entre funcionarios, empresas estatales y organismos estatales, hay que recordar que este es un país comunista, hay casi todos estatal, estamos hablando de muchísima gente. Y si a esto le añadimos que comentaba UBS esta noche, que es el principal ensamblador, ensamblador, no, fabricante de chips y demás, ensamblador de Apple, que es Honghai Prevision, creo que se llama, el chino no es lo mío, decía que bajaba la previsión de ventas un 8% interanual, y dice UBS, el gigante elbético, que no ve muy claro entonces el lanzamiento del iPhone. iPhone, Zero Hedge, también se hacía eco esta noche de esta noticia y comentaba lo mismo, que en plenas vísperas del lanzamiento del iPhone 15, pues este tipo de comentarios no son muy favorables. El caso es que aquí sí que estuvo la clave de ayer, Apple es medio mercado, Apple se cayó y cuando Apple se cae, se cae todo. Y Apple ha llegado a un punto muy importante de soporte, como ven el propio software me dibuja aquí una línea de soporte natural, pero es que además justo donde se paró ayer tenemos la confluencia entre la media de 100 y el Kiyun. Si se pierde ese soporte el mercado va a pasarlo mal, posiblemente acabemos en el 4.250. Mientras aguante ahí, como pueden comprobar es que el SP500 y el Nasdaq al final hacen lo mismo que Apple, en mayor o menor medida, pero es el mismo gráfico. Así que hay que vigilar Apple. De momento las perspectivas para hoy vuelven a ser malas. De hecho está bajando un 0,19% en el fuera de horas. Así que aquí sí que tenemos el verdadero problema, no tanto con lo otro que se está usando como excusa. Más cosas. El propio UBS, ya que lo estamos nombrando, ha dado previsiones del SP500 a finales de año a 4.700. Es decir, que sí que espera que tengamos repunte típico de estos prenavideños de fin de año. En Asia las cosas no han ido bien. El Nikkei ha terminado bajando 0,75% y China estaba cayendo un 0,6% en este momento, pese a que hay mucho cierre de cortos en gigantes inmobiliarios que están subiendo bastante por segundo día consecutivo, pero es una bolsa que no levanta cabeza y que sigue con muchísimos problemas. Hemos tenido dato macro en China, el dato de exportación e importación, su balanza comercial, y en exportaciones hemos tenido una caída interanual del menos 8,8%. Bien es cierto que es mejor de lo esperado porque se esperaba una caída al menos 9,2%, pero francamente, menos 8,8% esto pinta mal. Y en importaciones, menos 7,3%. También mejor de lo esperado porque era menos 9%, pero digo lo mismo, un menos 7%, menos 7,3% para ser exactos es muy mala cifra. Y al final, ellos son los reyes de la importación de todo tipo de materiales y con estas cifras, en fin, que el sector de lujo es el que está testimoniando lo mal que están las cosas en China. Recuerdo el batacazo de ayer, ¿eh? Menos 3,64 lo ybutón. Y esto es China. Esto es China en estado puro. Más asuntos. Bueno, antes de seguir con más asuntos, recordarles que si les gustan estos vídeos, nos viene muy bien un like y sobre todo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Que esto nos mejora mucho en el algoritmo de YouTube. Seguimos. Vamos a ver... Hay otra noticia, es que estoy repasando mis datos, que los bancos chinos, varios bancos chinos estatales, evidentemente, ahí no hay otra cosa, estaban bajando esta noche los tipos hipotecarios. Es decir, que el Banco Central sigue haciendo esfuerzos para tomar medidas, aunque no termina de tomar medidas contundentes. Eso lo comentan mucho los operadores. Parece que son un poco más como parchecillos. Vamos a pasar a dar un repaso al paper de Goldman, al cierre, que viene un poco soso. Últimamente nos están matando mucho. Me imagino que será que aún habrá mucha gente de vacaciones. Bueno, pues destacable que a pesar de la fuerte debilidad del día, hubo un desequilibrio comprador en el MOC de 1.700 millones de dólares, que es bastante desequilibrio, y el volumen sigue bajísimo. 9.400 millones de acciones negociadas. Es una birria cuando el promedio anual está en 11.000 millones de acciones negociadas diarias. El BIC subió 3,14 hasta 14,45. Aquí habla de que el efecto septiembre, esa estacionalidad negativa de septiembre, pues está perjudicando al mercado. También siguen con la excusa de ese ISM de servicios, del que ya hemos hablado, pero la actividad no fue muy allá, a pesar de las caídas. 5 en una escala de 1 a 10. Lo más importante, dentro de lo poco que dicen hoy, la verdad, yo creo que es esto. Que no vieron en ningún momento en la mesa que entraran compradores en las caídas. Esto no es una buena señal. Esto lo que nos indica es que las personas que entran, los inversores que entran con esa estrategia, como decía Datatrek, aún no ven que esto sea un mínimo invertible. Necesitan, por lo visto, pues alguna caída más. Y dice que los fondos son los largos, los loan only, que son los necesarios para que la bolsa tenga pozo, pues lo que estuvieron haciendo fue quitándose de encima tecnología de alta capitalización después de todos estos jaleos que hemos comentado de China y Apple. Además, también dice que hubo ventas en Amazon y Google por los negativos titulares sobre las eternas persecuciones judiciales a estos valores por monopolio, por competencias. Esto es muy habitual, este tipo de valores. Y poco más. Tienen todos los datos. Vamos a seguir de cerca esos bonos que están perjudicando mucho a los mercados y ese Apple que me parece a mí que está siendo también absolutamente clave. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención. Les espero dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada. Y felicidades a Carlitos Alcaraz por ese magnífico triunfo. Yo me he levantado a las 5 de la mañana para ver por lo menos el tercer set. Magnífico triunfo que le lleva a semifinales del Youth Open. Ahí está otra vez. ¡Qué tipo! ¡Es buenísimo! Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!